Centenares de mujeres convocadas por grupos feministas protestaron frente a la sede de la Fiscalía en Ciudad de Panamá por la desaparición de casi una veintena de mujeres en el último año. La vocera de la protesta, Eleni Manolas, se refirió a la polémica desatada esta semana por la desaparición de al menos cuatro mujeres en Chiriquí, una provincia fronteriza con Costa Rica, según denuncias investigadas por las autoridades. En octubre de 2021, hasta la fecha, hay una contradicción de alrededor de 15, bueno, con las nuevas declaraciones, 17 casos de mujeres desaparecidas. Únicamente ha aparecido una y esta apareció, falleció, se encontró su cadáver en un herbazal, el Chiriquí, el pasado 5 de abril. También criticaron duramente las declaraciones del ministro de Seguridad de Panamá, Juan Manuel Pino, que relacionaba las desapariciones con mujeres que se han ido con parejas o han emigrado. Nos parece repentino la falta de conciencia de la violencia de género que tienen las administraciones, esta administración y sobre todo las declaraciones del ministro Pino. ¿Cómo es posible que vaya a decir que estas mujeres se fueron a buscar a sus parejas? Como si el torno a la vida de las mujeres entornaran solamente en los hombres. Realmente eso no es así. Es repentino y realmente pensamos que es oportuno que el ministro se disculpe ante sus declaraciones. Las agrupaciones feministas denunciaron al menos 25 mujeres aún perdidas desde 2012, según su propio recuento, por lo que alertan de un aumento de las desapariciones. La policía reportó este martes la aparición de mujeres menores de edad que estaban desaparecidas, algunas de las cuales fueron halladas con sus familiares. Según datos de la Fiscalía, hay 46 personas actualmente desaparecidas en Panamá en los últimos 12 meses, de esas 29 son hombres y 17 mujeres.